¿Quién tiene hambre? ¡Mira, Jacob! ¡Hay dulces! ¡Sí! ¡Corran los que voy por ellos! ¡No van a comer dulces! ¡No! ¡Romeo convirtió los dulces en papas! ¡Ay, qué horror! ¡Hey, niños! ¿Qué es lo que pasa? Quería más dulces, pero ahora son papas. ¿Papas? Muchachos, yo puedo preparar algo delicioso con papas. Con cuidado, vamos a quitarle el cuero a la papa. ¡Mmm! ¡Está limpia la papa! ¡Listo! ¡Ahora la última! ¡Las papas están listas! ¿Y ahora qué sigue? Ahora lo que sigue, tenemos que limpiarlas, claro está. Ahora, vamos a cortar las papas en pedacitos pequeños, para que se cocinen más rápido. ¡Con cuidado! Ahora, vamos a cortar las papas. ¡Muy bien! Ahora las vamos a cocinar. Llega lo más sabroso de todo, queso, que sorpresa, claro que sí, muchachos, necesito que me ayuden a rallar el queso, si Cristian te vamos a ayudar, rápido vamos a rallar este queso, listo he terminado, oh muchachos ustedes han terminado, muchas gracias, que buen trabajo, ahora hay que llevarnos la papa, esta es una pisadora y la vamos a utilizar para hacer un puré, pongámosle un poquito de azúcar que delicioso, listo, ahora la harina, no, Cristian y cuando vas a poner el relleno, listo, ahora podemos empezar a preparar, primero hacemos un poquito de nuestra masa, primero hacemos una bolita, una bolita y luego la aplanamos, ponemos un poco de relleno, ahora lo que vamos a amasar con una bolita y listo, tenemos nuestro primero, guau, las podemos comer ahora? me calmados, primero vamos a fritarlas, claro que sí, vamos el aceite eso sin miedo wow oh, salen los primeros qué cosa tan bella qué rico señores, a comer se les dijo guau 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 se ve delicioso ay, qué rico guau 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 ¡Gracias!